En mi largo viaje pude ver las estrellas reflejando mi camino Enseñándome que no hay nada como la realidad absoluta Sino que la vi es como un mar de ilusiones sencillas Hora de bajar a la población Por los anillos de Saturno Santos ojos de tormenta de Júpiter Tenemos que encontrar a Matrix No me vaya a enterar Ni que alguno de ustedes me la está escondiendo No, no me la están escondiendo, ¿no? La debe tener ese hijo de puta No sé como... Busquen la Matrix, ¿ok? Siéntanla ¡Siéntanla! ¡Siéntanla! Ustedes no saben lo importante que es esa Matrix para nuestra generación ¡Siéntanla! 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 Esto va por la raza humana Esto va por la raza humana Toma bicho de mierda Cucaracha intergaláctica Cucaracha intergaláctica Cucarachón de tribunal Bicho hijo de puta Más frases Más frases, más frases Tírenme más frases Tírenme ¿Dónde está el guión? Mánden los saludos a tus amiguitos ¡Prepárate de ir con Buda! A ver qué sentido eso ¡Humanos terren morir! ¡Humanos terren morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Has sube! ¡Nadas convulsiones! ¡Más! ¡Ahora explotas! ¡No! ¡Oe tras сегодня丸! ¡No explotas en serio Mari! ¿Va puedo? ¡Nas cosas fr conti y vuelan! Vamos Vamos a estar dentro de lo que se hace que salga ¿Qué está pasando?